Sí, como todos los años, tenemos la asamblea. Este año la hicimos fuera de término por un problemita que habíamos tenido, así que la hicimos el día 29. Bueno, en forma normal, como siempre, muy poca gente es la que se arrima a las asambleas, pero bueno, ahí pudimos cumplir con los requerimientos y se hizo. Fabián, bueno, en primer lugar hablamos un poco de lo que ha sido la presentación de los balances principalmente. Sí, sí, hicimos la presentación de los balances y bueno, fue todo aceptado y entonces dimos el curso a la asamblea y pudimos cumplimentar todos los requisitos, así que está la asamblea totalmente determinada para que la acepte jurídica. Si tenemos que contarle a la gente, bueno, que de alguna manera es la que compre el número, también hablando de la parte económica, ¿qué balance se hace? ¿Cómo está Bomberos a la fecha? Bueno, Bomberos estamos, nosotros este año nos ha dado un déficit porque hemos tenido el problema de la falta de, o sea, no hemos cobrado el subsidio nacional y eso es la situación, pero bueno, tenemos todas las cuentas al día y tenemos proyectado, gracias al apoyo de la gente con la cuota, o sea, con la compra del número, que es nuestra cuota social, poder seguir funcionando normalmente. ¿Y cómo se reclama el subsidio a nivel nacional? ¿A través de la provincia, Fabián, ahora? No, 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 nosotros por un lado cobramos el subsidio provincial, que bueno, es muy, muy bajo, no nos alcanza ni para pagar el seguro de las unidades y de personal, ¿cierto? Pero, y el subsidio nacional, se rinden los subsidios nacionales y bueno, el año pasado al tener un problema jurídico presentó mal el edicto oficial, el boletín oficial y bueno, tuvimos que hacer nuevamente la asamblea fuera de término y al poder hacerla fuera de término nos hemos podido cobrar el subsidio. Todavía no está definido si no lo vamos a cobrar, pero bueno, ya estamos pensando en presentar el nuevo subsidio del año siguiente para poder cobrar el próximo. En realidad, de todos modos, nosotros, nuestra institución es una de las pocas instituciones de los cuarteles de bomberos voluntarios que no es subsidio dependiente, así que bueno, seguimos funcionando normalmente porque tenemos otro tipo de entrada, porque trabajamos, porque hacemos eventos, porque tenemos alquileres y porque también la gente nos apoya con el número que hacemos todos los años, ¿cierto? Fabián, bueno, ahora sí vamos a lo que tiene que ver con la otra parte de la asamblea, que era elegir cargos. Bueno, esta oportunidad te ha tocado tener un cargo importante. Sí, la verdad que bueno, estoy muy contento por representar, o sea, por presidir esta institución, una prestigiosa institución que tiene muchos años y que bueno, que siempre ha tenido un prestigio muy importante dentro del pueblo y bueno, me siento muy orgulloso por ser el nuevo presidente. ¿Quiénes te secundan, quiénes te acompañan, Fabián? Bueno, acá tengo la lista, a ver si la leemos, pero bueno, está como vicepresidente Fernando Sala, secretario Gustavo Sargiotto, prosecretario Juan Carlos Villa, tesorero Daniel Piretro, pro tesorero Juan José Reza, vocal titular Sosa Adrián, Omar Beucher, Aldo Macor, Parián Iguido, Barberón José es vocal suplente, vocal suplente también es Bilbao Pablo, Iván Iván Sveich, Campi Gerardo, son los titulares suplentes. Y están como revisores de cuenta Centeno Alejandra, Tellería Osvaldo, Bianco José y como revisor de cuenta suplente Muguerza Darío. Como podés ver, hay algunos cuatro integrantes nuevos en la comisión, algunos chicos jóvenes, que es la idea de incorporarlos y que bueno, que sean ellos los que sigan con esta premisa, ¿cierto? Por último, como presidente ahora a partir del día 29 de la institución de bomberos, ¿cuáles son esos proyectos? Bueno, en realidad nosotros como hemos hecho el año pasado, la idea es que el subsidio provincial destinárselo a equipamiento nuevamente al cuerpo activo, y bueno, ya estamos proyectando arreglar, mejorar la parte edilicia del cuartel del centro. Este último tiempo no se está usando como cuartel, sino como salón de fiestas, salón de eventos, y bueno, la idea es acomodar los baños y hacer todo lo que es asador y modificar cocina y una serie de cosas como para dejarlo en perfecto estado para que lo podamos utilizar y lo puedan disfrutar todos los habitantes de nuestro pueblo. Un moldense, el presidente de la nueva federación de Córdoba, así que seguramente tendrá un buen diálogo. Sí, 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 bueno, yo el sábado estuve en Córdoba, en la asamblea también, que es una asamblea que se hizo fuera de término, así que, bueno, sí, por suerte ha sido electo Ariel Vicario, que es el delegado de la regional 3, que es la regional nuestra. Nos parece bárbaro porque, bueno, tenemos una relación muy fluida con él, tal es así que hoy estuvimos hablando con él. Me llamó para agradecernos el apoyo y para agradecer que estuvimos ahí con él. En cierta manera fuimos nosotros los que destrabamos un poco la asamblea, porque el presidente actual sostenía que había una sola lista presentada en jurídica correctamente, porque había que presentarla 10 días antes y, bueno, la segunda lista no había sido presentada 10 días con el tiempo adecuado. Era una chicana, en realidad, porque, o sea, se toman, de acuerdo a cómo se toman, si son días hábiles o días corridos, y entonces, bueno, era una chicana como para no hacer la elección. En realidad pedimos la palabra, pedí la palabra, y propuse de que si todos habíamos ido a votar, a elegir a nuestro presidente, había 151 cuarteles de 158, o sea que estaba la mayoría, 94% de los cuarteles. O sea que todos queríamos votar y elegir a nuestro presidente, y, bueno, le pedí que los dos candidatos se hicieran responsables y asumieran cuál fuese la elección. Y, bueno, así fue, eso era lo que en realidad queríamos todos, y, así que había un vedor de jurídica que, bueno, que interpretó también que los asociados son los que deciden en un caso como este. Así que se hizo la elección correctamente y salió electo Ariel Vicario.